Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando tus habilidades son tan nulas que usas el robot de cocina para prepararte un vaso de agua. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de presentaros a uno de los actores más talentosos del panorama, que además es director, es bailarín y es escritor, porque trae el libro en los bracitos. ¡Alberto Velasco! Gracias. Madre mía. Aquí lo tenemos, qué maravilla. Estabas tú mismo diciendo qué de cosas. Madre mía, un poquito. Me abrumo, pero me gusta mucho aprender cosas nuevas y hacer, o sea, lo próximo que será arqueología, espelología. No te cierras a nada. No me cierra nada, nada, nada. Todo es bienvenido a este cuerpo serrano. ¡Qué maravilla! Así me gusta. Esa actitud es fantástica y además, bueno, es que lo traes calentito, calentito. El libro Pobre, Gordo y Maricón. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Así, pam. Compró luego además de Roy Galán, que también ha pasado por aquí por el programa, igual que tú, en una de las facetas social de Lorena, se vino y nos gusta mucho. Somos muy fans de Roy Galán. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es que te has lanzado al mundo editorial? Pues mira, yo no tenía ni idea de que podía hacer un libro y han tenido que venir desde fuera a presentármelo. Te lo prometo, ¿eh? Era como, no, lo que escribes nos gusta un montón, porque yo colaboro con el Prostíbulo Poético, que es un proyecto de Barcelona en el que se recrea un burdel de los años 50. ¡Qué guay! Y en vez de prostituirse en los cuerpos, son los poemas. Y tienes privados, bueno, y ahí conocieron mis textos, les gustaron. Y dije, pero tengo cosas escritas desde hace muchos años, ahora es una miscelánea rara. Y me dijo el editor, tú preséntanoslo. Yo lo presenté con todo el miedo del mundo y me voy a decir, me escóndete en tu casa, no salgas nunca más. Los textos que ya tenías. Los textos que ya tenía y unos pocos que eran como más actuales, ¿no? Y me dijo que le encantó. Entonces, ha quedado al final como una miscelánea de textos más poéticos, otros que son, pues, dramáticos, que diría la gente moderna, que son mensajes de WhatsApp y cosas que ponemos todos en nuestras notas. Y un guión de un cortometraje y una obra de teatro. O sea, que aquí dentro hay también textos escénicos, otros más poéticos. Madre mía. Exacto. Es una mezcla. Al final, lo que atraviesa todo es cómo intentamos sobrevivir en un mundo que nos desprecia la gente que no entramos en los cánones, que al final somos el 99,9% de la población de este mundo. Y por eso la gente al final se ve reflejada. Totalmente. Claro, estos tres adjetivos que describen este libro claramente. No, pobre gordo maricón. Ya empezamos fuerte. O sea, empezamos con insultos, claramente. Total. Pero, o sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo defiendes estas palabras? Pues porque, bueno, los maricones llevamos toda la vida apropiándonos de los insultos para hacerlos nuestra bandera. Y al final lo he hecho con todo en la vida. Con mi cuerpo igual. Mi cuerpo al final es una herramienta política. Yo salgo como gordo y es que no quiero adelgazar. Entonces ya no querer entrar en los cánones de esta sociedad es como una revelación, una rebeldía. Y pobre porque es mi condición social. Nacido en una familia muy humilde y sigo siendo pobre y sigo pensando en pobre. O sea, cuando creo espectáculos yo siempre los creo, ¿no? Que quepa en una furgoneta y luego para hacer la gira que podemos hacer cuanto menos gente posible y la gente que crea... Pensar en pobre. Pensar en pobre. Bueno, nos ha pasado lo de hacer el show y que quepa un coche. A que sí. Porque lo tienes metido aquí. Y ya has mirado un montón. A otra gente dice, no, y ahora baja un telón de 200.000 euros. Claro, yo no. Eso no se me pasa por la cabeza. Que tienen imaginación de ricos. ¿Eso es todo? Es así. Lo tienes metido en los genes. Sí, yo tenía unos compañeros que tenían una compañía de improvisación y ellos hacían un estilo que era impro de ricos. Y entonces eran igual, pero la gente tenía piscina. Y esa era su mentalidad de pobre de lo que es ser rico. Gente con piscina. Y ya está. O sea, que me gusta mucho esta idea de apropiarse de términos despectivos para poderse empoderar, ¿no? Totalmente. Es que al final no nos queda otra. O sea, las agresiones van a estar ahí siempre. Podemos vivir agazapándonos y escondiéndonos para no ser vistos o al contrario, apropiárnoslo, hacer nuestra bandera y decir, sí, soy pobre, soy gordo y soy maricón. Se supone que son tres adjetivos descalificativos, pero son solo calificativos. Solo señalan una cosa, soy gordo, no es malo. Lo contrario es ser delgado. Soy pobre, no es malo. No quiero romantizar con la pobreza porque es un problema enorme, pero soy maricón y tampoco es malo. Solo que la sociedad te indica que es malo. Y es mentira. Sí, es verdad que de los tres, claro, la pobreza es la menos deseable de los tres. Y es desde luego la que menos culpa tienes y menos tienes cómo arreglarlo, menos herramientas. Y nosotros somos muy afortunados. Y las otras son condiciones y punto, ¿no? Y depende mucho de la intención con la que te las lancen. Eso es, eso es. Pero seguramente las habrás oído como insulto durante mucho tiempo. Bueno, toda la vida. Es que además son cosas que la gente se atreve a... Con el cuerpo pasa un montón. O sea, en los pueblos, yo soy de pueblos... Está más gordo, está más flaco. Siempre comentando el cuerpo. Esa sinceridad, además. Madre mía. Yo digo lo que pienso. No necesito. Te he preguntado. Te he preguntado yo tu opinión. O sea, no hablemos del cuerpo de los demás y no nos piden opinión, por favor. Y además, a veces con mucha violencia. Yo, al final, no lo he contado muchas veces porque te da como vergüenza, pero yo caminando por la calle y desde un coche... ¡Gordo! ¿Qué dices? Te lo prometo. Pero tú hablas con gordos y gordas y gordes de este país y les ha pasado a la mayoría. ¿Pero qué necesidad tiene la gente en marcha de gritártelo? Pero, total, tengo grabado un Renault Megane muy fuerte. No me creé con la matrícula, pero un Renault Megane grisplata te cuadra. Con alerón, con alerón. Con alerón. Había ahí... Se quedó a gusto viendo gordos por la ventanilla. Pero bien a gusto. Maricón también un montón de veces. Bueno, esto... Todo el rato. Todo el rato. Pero vamos, yo digo sí, sí, sí. Sí, la gente tiene la necesidad de señalarte lo que le parece. Esto es, esto es. El problema para el del coche que es como... Solo tengo un segundo y te digo... ¡Maricón, gordos! Hombre, ¿qué tengo que elijo? No dice nada al final. No me da tiempo a insultar. Oye, con el reto de escribir, porque entiendo... Esta es tu primera novela, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con el reto de escribir, tú decías que traías muchos textos de hace mucho tiempo, pero has escrito algunos nuevos. Sí, un montón. ¿Te has planteado, digamos, acercarte a algún referente? O sea, ¿tienes a alguien en la cabeza cuando escribes o dices, mira, no, me vacío de cualquier influencia e intento hacerlo como lo haría yo y listo? Pues exactamente. Además, como no soy poeta, no soy escritor, o sea, soy realmente un artista que intenta traducir a palabras las cosas que no puede traducir con el cuerpo y voy buscando. Leo un montón de referentes, más gente del postículo poético, Sonia Barba, una chica que se llama Lava Runtos, que es una maravilla. Lava Runtos. Lava Runtos, la tenéis que conocer, que es una locura. Emily Dickinson, Angélica Lidl, o sea, que hacen textos muy diferentes entre sí también, más poéticos o más narrativos, pero siempre, al final la poesía tiene una capacidad que te salva. Nos han alejado mucho de ella en la educación formal que hemos recibido en nuestra generación, porque la veíamos como una cosa elitista o artificial, que requiere profundidad y para nada. Y te llevaba algo como antiguo, ¿no? Exacto. Como a señores mayores. Eso es que pasa también un poco con el teatro, lo que pasa que lo ha separado de la juventud. Pues lo mismo, o sea, la poesía al final está en todas partes. Claro, es que si te llevan a ver a don Juan Tenorio con seis años, la verdad, te están jodiendo la vida. Pero totalmente, nosotros porque hemos tenido este ímpetu vocacional desde pequeños, pero si llegamos a decidirlo por las obras que nos llevaban a ver de pequeños al cole, dices, no vuelvo ni loco a ver esta cosa antigua que no me representa para nada. Claro, exactamente, porque evidentemente, además de escribir un libro, tú eres un actor fantástico, en el que mucha gente te ha visto en muchas series, te han visto en Vis a Vis, te han visto en Señoras de la AMPA, pero vamos, tú tienes una larguísima y dilatada carrera como actor. Y te quiero hablar de la industria y el tema, uno de los temas de los que estamos hablando, la gordofobia. ¿Cómo? O sea, es una evidencia, quiero decir, no puedo hacerte la pregunta, ¿existe? Evidentemente. Existe. Pero, ¿tú notas algún cambio en todo el tiempo que tú llevas dedicándote a esta profesión en la actitud con respecto a la gordofobia y la industria? Por lo menos ya está encima de la mesa. Y esto ya es un cambio grande. Antes ni a nadie se le pasaba por la cabeza pensarlo, pero yo creo que gracias a la lucha de las mujeres desde hace 10, 15 años, en esta tercera ola, de poner encima de la mesa debates que no estaban antes, ha abierto muchas puertas también a las personas racializadas, a las edades en la ficción y, por supuesto, a los gordos. Salir de la normatividad esa, ¿no? De gente siempre joven, flaca y hetero. Efectivamente, porque es que además, si tú te fijas, la gordofobia es la última en limpiarse. Tú ahora ves personajes racializados, más o menos, ves personajes de todas las edades, pero todos caben en la 38. Bueno, la 38 es el gordito o la gordita, ¿eh? Tienes cristianizados muy guapos y guapos. Sí, sí, hay series que digo… Hacía Victoria Era, hablando de euforia, ¿no? Todo minorías, pero minorías muy guapas. Claro, minorías modelo. Eso es, eso es. Y hay creadores, gracias, yo que sé, Leticia Dolera, los Javis, que están rompiendo, y bueno, desde la iglesia, desde toda la vida, que ellos, pues eso, cuerpos de todo tipo, sexualidades de todo tipo… Físicos no normativos. Físicos no normativos. Y esto, para creadores como yo y artistas como yo, es una bendición. Y para los espectadores y las espectadoras y espectadores, ¿no? Que están deseando ver gente que se les parezca un poco, ¿no? De alguna manera. Total, no es muy aburrido ver siempre como a modelos inalcanzables. Está guay soñar con cuerpos maravillosos, hay gente súper sexy y tal y todo eso, pero también de vez en cuando, bueno, que las historias le pasen a alguien que pueda ser tu vecino o tu vecino. Todo lo demás, tu vecino es sexy, la gente que es gorda es sexy, es maravillosa. O sea que todavía tenemos vinculado a los cuerpos delgados normativos el éxito, lo bonito y todo lo demás. Pero atractivos. Claro, es transversal la belleza. Para mí está desde, por todas partes, solo hay que aprender a mirar y entrenarse en descubrirla. Qué poético eso, ¿ves? ¿Ves? Me sale solo, me sale solo, me fluye. Como la editorial que... Tenemos otro libro. Una página más. Mar Librosken, que es una editorial súper joven que lleva solo cinco libros editados en un primer año de existencia y está dando como voz a mucha gente que no escribe de normal. O sea que es como su primera publicación, así que agradecidísimo. Y Alberto, ¿te planteas empezar a escribir de normal? ¿Te ha picado ahí el gusanillo? Guau, la verdad es que es alucinante. Rebuscando por los cajones, si tienes más movidas. Digo, a ver, traumas que te engañen por ahí. Vamos a... Es terapéutico. Yo creo que ha venido en un momento de mi vida que me ha venido muy bien a mí como persona. Al final, espectáculos que he hecho, Vaca, que es un espectáculo que hablaba también sobre esto. Digo, madre mía, Alberto, estás hablando desde hace 20 años de lo mismo, pero desde distintos puntos de vista y como afinando en lo que quieres contar. Y yo no me veo con la capacidad de escribir tipo novela o un poemario, solo poemario. Tampoco me representaría a mí del todo. Yo no soy eso. Soy más pues esta mezcla de muchas cosas distintas. Esta miscelánea maravillosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablemos un poco del Rey de las Flores, que es un cortometraje que tienes entre mano también. A ver, cuéntame. Segundo cortometraje, ¿no? Sí, pero bueno, ¿cómo enteráis de esas cosas? Lo tengo documentada. Me encanta. A ver, tiene que estar en la primera página de Google, también te digo. No te creas que hay. Ha salido ahí. Y menos ahora que vienen de vacaciones. Alberto Velasco, novio. Alberto Velasco, vis a vis. Alberto Velasco, Rey de las Flores. ¿Con tu Instagram o en la primera página de Google? Pues el Rey de las Flores es un texto que está aquí, es un guión de un cortometraje, pero es la primera vez que es un guión personal, que es íntimo, que refleja cómo el niño que yo era aprendía a bailar de pequeño, danzas populares en Valladolid, folclore, y era un niño feliz, pero recibía violencia, que están representadas en un personaje, y al final este niño pues termina asesinando. Bueno, esto no es tu vida, ¿no? Esta parte es donde ficcionas. Yo ahí lo dejo, ya lo dejo, ya lo hubiera prescrito. Es una historia muy personal, biográfica, es un niño asesino, ¿no? Vamos a ver. En realidad es como lo que... Me lo comí, me comí a la víctima, y ahí empezó el... Hice una buena barbacoa, y estoy encantado, la verdad, un poco caníbal. Es como una catarsis, ¿no? Una catarsis ficción. Sí, es como al final necesitas... Una venganza ficción. Aunque sea así eso, es una venganza. Justicia poética en la ficción. Para decir, mira, me tendría que haber matado a todo el mundo, y debería tener una vida adulta mucho más tranquila. Si es que al final, pues una bomba, ¿no? No, es bomba, no. Por favor. Bueno, pero de alguna manera, es toda esa sensación de frustración y de violencia que te puede generar una situación real, cuando la pones en el terreno de la ficción y del arte, te libera sin hacerle daño a nadie, ¿no? Efectivamente. Es como catártico, sin que nadie salga perjudicado. Claro. Luego, cuando se ponga en las pantallas y tal, ya las cabezas y los corazones pensarán que la violencia genera violencia por todas partes, y seamos como el videoclip de Harry Styles, sé amable con la gente que te rodea, por favor. Qué bonito. Oye, hablemos también de Bayana Milán. Es que estás en todo, es que tenemos muchas cosas que contar. Qué pesado, por favor, este chico. No, no, qué maravilla que tengas tanto trabajo y que lo hagas todo tan bien. ¿Qué tal es hacer esa serie basada en la vida de la actriz con la que estás trabajando? Pues una fantasía. Es que Ana es una profesional, como la copa de un pino, generosa, amable, creadora. Es como un huracán que va contigo y va llenando de luz y de alegría todo lo que toca. ¿Pero teníais una relación previa a esta ficción o os habéis conocido para hacer esto? Me escribió por Twitter que quería que estuviera. Me encanta. O sea, esto fue muy fuerte, porque nos seguíamos, nos escribíamos, nos admirábamos mutuamente, y de repente cuando salió la noticia me escribió el tipo, Alberto, quiero que estés porque esto refleja mi vida y yo tengo amigos que encajan contigo, no sé qué. Y yo estoy, gracias a que ella me escribió por Twitter, o sea, es muy fuerte. Y luego ya a partir de eso, pues ya hay una relación, porque además, imagínate que alguien te escriba por Twitter, quiero que estés. Imagínatelo, Ana Milán. Imagínatelo. Ana Milán, por favor. Yo voy a mirar los mensajes. Porque hay una segunda temporada. Ahora todos abriendo ahí los mensajes. Nos seguimos y nos escribimos, Ana, falta lo otro, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen de toda tu trayectoria, porque es que es un flipo. Actuar fenomenal, escribir fenomenal, bailar estupendamente también, porque eres un buen bailarín, un gran bailarín, y has hecho muchas performances y muchos espectáculos de danza. Sí. Entonces, como decías al principio, ¿qué queda ahora? Arqueología, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas a hacer esto? Claro, el confinamiento nos ha acercado a todos a la cocina. Eso es verdad. Entonces, en la cocina tengo yo ahora, pero es que no puede ser, porque me pongo como el Kiko. O sea, es una cosa alucinante. Además, es que me encanta comer, entonces digo, no, para hacer una cena en casa, y al final me lo como yo casi todo, no puede ser. ¿Qué más cosas hay por ahí que me gustaría hacer? Ah, me encanta la arquitectura también. Bueno, pues nada, cuando hagas un edificio, te vienes y nos lo presentas. Una carrera de cinco años no lo veo, pero, bueno, a lo mejor puedo hacer así unos dibujos y que alguien lo haga. Tal vez esta cosa de morro. No, no, arquitectura y morro lo tiene Robert. Exacto. Algo de morro lo dice. Algo de morro. O sea, el típico... No, es que ahora te va a decir que es arquitecto, porque un día, una vez se matriculó de arquitectura... A ver, yo nunca he dicho que fuese arquitecto. Cuéntalo, cuéntalo. He dicho que hice el primer ciclo y luego hice interiorismo. Y luego hice interiorismo. Oye, muy bien. También me interesa bastante. Ahora hablamos un poco. Pues Alberto Velasco, de momento nos quedamos con Pobre Gordio Maricón, que desde luego esto es... Además, estáis todavía a tiempo de pedirselo a los Reyes Magos. Que no nos queda nada, que es mañana. Pedidlo, por favor, y tendréis un librazo en casa. Y para todo lo que traigas, yo me creo de verdad que si queréis construir algo te sale un edificio. Dicen, hay que avisar antes, ¿eh? Venga, voy, pero... Que no, que es de último minuto. Pero si mira, no ocupa nada, les cabe en el saco perfectamente. Es pequeñito, es precioso. Por favor, así. Alberto Velasco necesita billets, por favor. Por favor. Pedidselo a los Reyes. Muchas gracias. Gracias.